La primera ronda de conversaciones sobre el Telecán Por esa razón Donald Trump dice que el Telecán es un desastre desde su llegada a la Casa Blanca Trump le declaró una guerra comercial a México Trump acusó a los mexicanos de ser los responsables de la pérdida de miles de empleos de Estados Unidos Y aún peor, Trump amenazó a los inversionistas a que se retiraran de México México está urgido de una renegociación del Telecán porque en 2018 habrá elecciones presidenciales Tras meses de amenazas y declaraciones cruzadas, esta semana inicia una renegociación con el Telecán Y arrancará el miércoles 16 con una rueda de prensa en Washington Participarán Robert Lighthizer, secretario de Comercio de Estados Unidos Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá E Idelfonso Guajardo, secretario de Economía de México Los encargados de las negociaciones son Por México, el negociador será Kennedy Smith, responsable de comercio de la Embajada Mexicana en Washington Por Estados Unidos, John Mell, actual asistente de comercio exterior para el hemisferio occidental Y por Canadá, Steve Behar, quien ya estuvo al frente del reciente pacto del país con la Unión Europea Todos ellos son veteranos expertos en materia comercial El domingo 20 de agosto en Washington darán a conocer los nuevos acuerdos comerciales Los ministros dejarán posteriormente a sus jefes negociadores a cargo de la redacción final del texto La agenda de Estados Unidos parte de un proyecto de nacionalismo económico Estados Unidos pretende reducir el déficit de su balanza comercial con México Estados Unidos busca eliminar un mecanismo de solución de disputas comerciales conocido como capítulo 19 Este apartado del Telecán permite a las compañías apelar decisiones judiciales sobre casos de competencia desleal Washington también quiere añadir al Telecán un capítulo sobre economía digital con el fin de adecuarlo al siglo XXI A juicio de Estados Unidos, el nuevo Telecán debería incluir compromisos de no imponer tasas de aduana A productos como el software o la transmisión por internet de música, videos o libros electrónicos Una vez que hayan concluido la renegociación, cada uno de sus congresos deberán ratificar los acuerdos Es la primera vez en 23 años que se lleva a cabo un ajuste del Tratado de Libre Comercio de América del Norte El primer acuerdo del Telecán fue firmado en 1994 por los gobiernos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Bill Clinton y Kim Campbell, ex primer ministro de Canadá Aunque sus artífices principales fueron el entonces primer ministro canadiense Martin Brian Mulroney, el expresidente George Bush y el propio Carlos Salinas de Gortari Quienes impulsaron su creación años antes en la plenitud de sus respectivos mandatos Quienes impulsaron su creación años antes en la plenitud de su creación